Oye DJ Esta noche yo quiero mujer Y sin vacunar, y sin vacunar Y esta noche yo quiero mujer enferma Ella es más enferma que la palabra enferma No, no, lo, lo, ya, ya, se, se Ella no es loca, ella dice que Ella no es loca, ella dice que Ella no es loca Pero le gusta Pero le gusta Pero le gusta Pero le gusta Dale, disfruta I've been all around the world and I, I, I I find nothing but loca Dame, busca, agua y limón Así mismo, hombre, mía la roca Dale, mami, suelta lo tuyo Y yo te suelto lo mío Esta noche tú y yo vamos a acabar Adiós mío Esta noche yo quiero mujer Y sin vacunar, y sin vacunar Y esta noche yo quiero mujer enferma Ella es más enferma que la palabra enferma Ella no es lo, lo, ya, ya, se que Ella no es loca Ella dice que Ella no es loca Ella dice que Ella no es loca Pero le gusta 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 Dale, disfruta I've been all around the world and I, 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 I I find nothing but loca Dale, dale, mami, ven pa'ca Y dame un beso en la boca Mami, no te pongas fula Na, 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 na Que tú quieres lo que yo quiero Dale, suelta Una noche yo quiero mujer Y suelta Y sin vacunar, na, 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 na Y sin vacunar Y, 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 y La noche yo quiero mujer ¡Ah! ¡Pero le gusta! ¡Puta! 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 ¡Pero le gusta! ¡Pero le gusta!